Esta mañana con Prince nos pusimos más... ¡Wow! ¡Qué temún! Le gusta Cecilia, este en particular. Pero está con nosotros la Ministra de Turismo, Lilian Kechechean, para hablar de lo que pasó y de lo que va a pasar en esta temporada, estas primeras dos semanas, si queremos, de este año, que dejan un balance, Ministra, ¿cuál es? Porque la perspectiva era, por lo menos de parte de muchos operadores, muy pesimista. Desde el Ministerio las autoridades decían, no seamos tan pesimistas, ¿no? Alguna lucecita de esperanza veían por ahí. ¿Qué primer balance hacen? Bueno, buenos días. Un gusto estar acá con ustedes. Ustedes saben que desde el año pasado, desde la mega devaluación, es decir, mitad del año pasado, del 2019, nosotros habíamos venido teniendo preocupaciones fuertes por cómo impactaba en el turismo. Todavía en el gobierno del presidente Macri, después aparece el cepo al dólar, que nosotros pensamos que había desaparecido de la Argentina, pero volvió, que pasó de 10 mil dólares a 200 y de 200 a 50, y ahora el nuevo gobierno insiste con la medida del 30% y efectivamente eso hacía un panorama complejo. Nosotros, ustedes se acuerdan, y me alegra que lo recuerde, cada vez que nos preguntaban pronósticos, nosotros decíamos que teníamos algunas fortalezas, que era la cercanía, no es lo mismo poner a una familia en un avión para irse al Caribe o para irse a otro lugar, que venir a Uruguay, que además tiene varias formas de llegar, por avión, vía fluvial, por carretera. Y la segunda residencia, acá hay más de 250 mil camas de argentinos, de segunda residencia argentinos, que eso siempre te fideliza. Y lo tercero... Tienen su casa, este verano no le da para irse al Caribe, no le da para alquilar, pero tienen su casa. Y lo tercero era lo que habíamos hecho nosotros. Nosotros siempre confiamos mucho en una promoción que había sido muy intensa con la Argentina y con Brasil. En Brasil hoy estamos invirtiendo casi lo mismo que en la Argentina y por eso los resultados, porque uno puede tener lo mejor del mundo, pero si no lo conoce nadie, nadie va a venir. Es decir, el marketing y la promoción en turismo son muy importantes. Y efectivamente, los últimos días de diciembre del 19 y los primeros días del 20 hablan de una llegada muy, muy buena de brasileros. Nosotros vamos a tener mañana, al mediodía, vamos a compartir con la prensa, porque nos estamos cerrando en el día de hoy... Antes que te pregunte... Los primeros 10 días de enero. No, las cifras exactas también con estadía y también con gasto. Porque cuando uno habla de turismo, y tenemos que no hacer demagogia en ese sentido, uno tiene que hablar de cuántos vienen, pero de cuánto gastan, cuántos días. No voy a preguntar por eso, porque se notó que hubo movimiento en estos primeros 10 días. Mucho, mucho, mucho. Sobre todo por la costa. En todos lados, en todos lados. Este fin de semana, además, con la playa, espectacular. Espectacular. Pero también el comentario es mucho, hablando con los operadores y hablando con los propios turistas, de que está complicado para gastar. Yo hablaba con una turista argentina, una actriz, y me decía, yo vengo con 5.000 pesos argentinos y me dan 2.000 uruguayos. Y encima las cosas me salen más caras que allá. O sea, entonces estoy haciendo un turismo de cabotaje. De subsistencia. De subsistencia. Comprando en el súper, cocinando en casa. Y eso para lo que es el sector es menos favorable. Por eso ha habido menos puestos de trabajo, por ejemplo, este año. Los puestos de trabajo todavía no los tenemos. El BPS no nos ha dado. Bueno, la oferta laboral había sido menor. No nos ha dado ese dato. Pero efectivamente también hicimos alguna promoción con el sector privado de las tarjetas prepagas que están siendo muy utilizadas, que les permiten tener un descuento en 9 puntos, como tienen los uruguayos, pues una tarjeta uruguaya. Y realmente muchas de las redes de pagos que la están ofreciendo la han... Ha sido una solución. Ha sido un éxito impresionante. Tenemos que ver, por eso digo, el gasto y la estadía. Pero tú me decías la opinión de los operadores. Yo creo que las tengo grabadas de todos los años que he sido ministra. Ni siquiera en los años fue espectacularmente bien. Los operadores no decían después del 10 nos vamos a mirar las caras, no sabemos qué va a pasar. Tienen una mirada siempre un poco pesimista. Que yo no comparto porque creo que no es marketinera decirle a alguien que venga a un lugar donde no va a venir nadie. Por marketing no digamos eso. No deberían, no deberían. Pero ha sido, para sintetizarte, ha sido mejor de lo que algunos esperaban. Y es más o menos lo que nosotros, que habíamos trabajado mucho sobre ese tema, pensábamos que podía suceder. Perdón, y de acá en más, porque esa es la gran duda. ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, del único lugar que tengo datos de reservas, los dio el director de turismo de Maldonado. Dice que son buenos los niveles de reserva para la segunda quincena de febrero. Yo lo escuché a Borsari, mucho más optimista ahora, que los resultados hayan sido mejores a los esperados. Sí, sí, sí. Y también las termas y también Rocha, que Rocha tiene la particularidad de que también tiene mucho turismo interno, tiene mucho uruguayo, pero ha tenido brasileros como nunca y también tiene un nivel de reservas interesante después del 15. Y hay destinos de Rocha que se han vuelto también más atractivos para los argentinos, que no iban tanto, ¿no? La zona de La Pedrera. La Pedrera, Punta Rubia y La Paloma son... Está lleno de argentinos. Está lleno, absolutamente. ¿Son los balnearios con mayor ocupación? Bueno... ¿Ya se sabe cuáles más o menos han tenido más? No, no tenemos todavía la ocupación, pero sin duda siempre sucede. Nosotros tenemos a lo largo del año a Montevideo como primer destino turístico y a Punta del Este como segundo. En los primeros 3, 4 meses del año, Punta del Este se despega, Piriápolis, Rocha y la propia Atlántida, en Canelones, que tiene hoy una ocupación total. De 100%. Sí, total. Y no nos olvidemos de Montevideo. Montevideo recibe tucumanos, cordobeses, misioneros, rosarinos. ¿Brasileros? Brasileros, sí, ni qué hablar, pero te digo, de las provincias argentinas, para un tucumano, me lo han dicho, la playa Positos, la playa Onda, las playas de Montevideo son la octava maravilla del mundo. Sí, los que estuvimos en Montevideo también los primeros días de enero, notamos que había muchísimos brasileros. Muchos, sí. Como había muy poco uruguayos, se nos daba más también. Sí, muchos brasileros, sí, muchos brasileros. Se escuchaba portugués. Las temporadas tienden a irse reduciendo. Antes era todo enero, después fue la primera quincena, ahora son los 10 días, como pico alto, ¿no? ¿Cómo hacen para combatir esa cada vez más pequeña estacionalidad fuerte? Sí. Sabés que esa es una tendencia del turismo en el mundo. Las vacaciones de todas las personas en todo el mundo se han acortado. Yo creo que también porque tenemos nuevos medios de comunicación, nuevas formas de alojamiento, es todo bastante más dinámico. Cuando uno se tenía que tomar un barco y viajar un mes para ir a Europa, obviamente no se iba a quedar una semana. El mismo se iba tan lejos cuando tenía que alquilar y tenía que irse el fin de semana a ver la casa, elegir una y elegir la casa para todo el mes. Digamos, hay un cambio muy fuerte, ¿no? En la conectividad, en la comercialización de los destinos, pero sí, se han ido cortando en el Uruguay y en el mundo. Y por eso diversificar, por eso también tener oferta variada y tener nuevos productos. Tener turismo náutico, tener turismo en espacios de naturaleza, con las chacras y las estancias rurales, tener lo cultural potenciado, hace que la diversificación te ayude a los destinos que están altamente estacionalizados en el sol y playa. En Punta del Este, un enorme ejemplo de inversión pública para desestacionalizar ese departamento fue el centro de convenciones. Es decir, Punta del Este tiene periodos más cortos de sol y playa, pero hoy tiene de abril a noviembre una altísima ocupación con seminarios, congresos, eventos, en el centro de convenciones y en los otros hoteles que tienen esa capacidad. Es decir, cómo diversificar esa ayuda a la sostenibilidad, sin duda. Liliana, recién comentabas un poco la utilización de las tarjetas prepagas. Dentro de los beneficios que ha dado el gobierno para incentivar y para contrarrestar las medidas argentinas, ¿se ha hecho una cabal utilización, por ejemplo, de la canasta turística? Mirá, todo lo que nosotros promovíamos, que tenía que ver con la devolución del IVA, las compras con tarjeta, obviamente con el recargo del 30% se complejizó. Por eso hubo que buscar la alternativa de la tarjeta prepaga. El TACFREE, sí, se mantiene como un gran atractivo. La devolución del IMESI al combustible igual sigue siendo atractiva para los argentinos. Y la tarjeta prepaga, sí o sí, realmente muy, muy, muy usada porque permite que vengan con su dinero, tanto pesos argentinos, uruguayos, como dólares, y utilicen la tarjeta con el descuento de 9 puntos. Es decir, les permite sortear ese 30% de recargo. Que es bueno decir que se ha ido explicitando un poco más. Si un argentino compra en dólares o paga en dólares en la Argentina, compra acá en la Argentina lo que sea, va a un restaurante, pero cuando el resumen de su tarjeta le llega a la Argentina y él lo paga en dólares, no tiene el recargo del 30%. Porque el objetivo de la medida del gobierno de Fernández fue evitar que los dólares se le fueran. Si tú pagas en dólares y dejas los dólares en la Argentina, no tenés el recargo. Todo eso tuvimos que ir comunicándolo sobre la marcha. Porque no todo el mundo tiene el conocimiento de los beneficios a los que puede acceder. Y te preguntaba lo de los productos de la canasta turística porque de repente el turista ni sabe. Ah, perdón, perdón, me preguntaste. Sí, no, no, eso lo comunicamos mucho. Nosotros tenemos casi hoy, te diría, cerca del 40% de la inversión en digital. Por lo tanto, estamos. Vos abrís cualquier página en la Argentina y Uruguay Natural aparece y aparece con sus ofertas. No, el esfuerzo de comunicación estuvo. Esto nunca es el deseable porque siempre vas a encontrar a alguien que te dice que yo no sabía. Pero no, se hizo un esfuerzo de grande. Ya que dijo Uruguay Natural, le cambio el tema, pero como dijo Uruguay Natural, ¿cómo ve el problema de las cianobacterias, los problemas ambientales que tenemos? Porque Uruguay se ha promocionado con ese eslogan, Uruguay Natural. Pero natural ha cambiado mucho, digamos. Es decir, recién acabamos de ver cianobacterias en San Gregorio de Polanco, en el Río de la Plata, en San José. El año pasado llegaron hasta Rocha. Bueno, el año pasado fue un año, ustedes se acuerdan también sobre eso, ustedes me han preguntado mucho, el año pasado fue un año, sí, realmente extraordinario, muchos días de lluvia y apareció. No hay duda, los temas, el plan de turismo que el Ministerio deja a las próximas autoridades, el Plan Estratégico 2030, tiene la palabra sostenible, no de casualidad, es decir, fue muy discutido, no habrá turismo si no hay sostenibilidad. Pero Uruguay Natural es más que ese Uruguay Verde. Nosotros analizamos mucho la marca, ustedes saben que es una marca que no la creamos nosotros, que venía de los gobiernos anteriores, que muchos dicen que la creó Jorge Valle, que nosotros la analizamos, que vimos que tenía fortalezas y después la hemos ido auditando. Y hoy, para la mayoría de la gente, Uruguay Natural es calidad de vida, más que el Uruguay Verde, más que la sostenibilidad, que por supuesto, que está estrechamente unida al turismo en el Uruguay y en el mundo. Hoy hay destinos turísticos en el mundo, islas, lugares, que incluso pueden desaparecer por los problemas ambientales. En lo personal, y voy a ser senadora, y es un tema sobre el que voy a tratar de trabajar mucho, yo creo que los temas ambientales nos desafían a los ciudadanos del mundo, y a los uruguayos en particular, enormemente. Y nadie que quiera hablar de transformaciones y de futuro puede no hablar de esos temas. Vamos a tener que atenderlos mucho, pero trasciende a eso el Uruguay Natural. ¿Los turistas no se quejan? ¿No dicen no era tan natural como...? No, no, no. ¿No le parece? Te digo la verdad, la opinión de los turistas, yo muchas veces me cuido de siglas porque hay gente que dice, bueno, la Ministra del Turismo siempre está haciendo marketing por el Uruguay, y sí, lo hago, obviamente, porque yo quiero que la gente venga, pero la mayoría de la gente tiene una altísima opinión del Uruguay, como un oasis, como una perla escondida, como... Tienen ese tipo de frases, y también en estas horas, te digo, en un momento de cambio de gobierno, también algunas imágenes que han aparecido de mucho respeto a la institucionalidad, de no grieta, como puede haber en otros lugares, es marca país eso también. ¿A qué te referís? ¿A los gobernantes veraneando por ahí, Tabarebaja pescando en la calle Pou? No, 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 a los dos gobernantes yendo a la asunción de Aníbal Fernández, a las reuniones, en lo personal que hemos tenido, pero todos los ministros con los ministros entrantes. Mirá que no es tan común en todas partes del mundo que se dé este tipo de cosas, y las tenemos que cuidar mucho, porque para un país chico como el Uruguay, desde mi punto de vista, es esencial reafirmar mucho la institucionalidad, el republicanismo, la democracia, que bueno, que en algunos casos nos costó tanto a algunos recuperar. en ese sentido, el marketing país ha funcionado en esta temporada con el presidente electo también en uno de los destinos principales, el presidente Vázquez, como lo digamos, Pecana también. yo te quiero decir, eso es ahora, es la coyuntura, pero fue siempre así en el Uruguay, no es una cosa nueva, por eso los uruguayos lo toman con naturalidad, que yo vaya a la puerta de la escuela pública y mis nietos, la gente, cuando yo voy, cuando he ido a la fiesta de la escuela 11, que es donde van mis nietos, la gente lo ve con naturalidad, no dicen, ah, está la ministra acá sentada en un banquito en una fiesta de una escuela pública, pero en el mundo eso sí se ve normal, en el mundo no se ve normal, en el mundo no es normal, está bueno explotarlo como destino también. o que uno va a la misma peluquería o que va a comprar duraznos o que va a ver a progreso, eso en el Uruguay es normal. Hablaba de las reuniones pero durante años se vendió como que era un invento de Mujica prácticamente. ¿Lo qué? Que durante años se vendió que eso había sido como un invento de Mujica o era por la manera, pero en realidad es el Uruguay. No, lo de Mujica tenía que ver con su forma de vida, que sí, fue un cambio radical, digamos que alguien que fue un guerrillero, que finalmente llegó a ser presidente de la República, que vivía donde vivía, cuando terminó de ser presidente, vuelve a vivir donde vive, es una noticia, Leonardo, en cualquier parte del mundo. Pero Uruguay siempre reivindicó que de valle para adelante los presidentes en este país siempre anduvieron en la calle. Pero que anduviera por la calle, que anduviera en un barco en cualquiera, no sean todos los presidentes anteriores. Quizás la marca Mujica permitió ver esa idiosincrasia de Uruguay afuera. Capaz que no permitió difundir de otra manera, pero siempre se reivindicó en el Uruguay que los presidentes estaban donde estaba la gente. Ahora, Lilian, todo divino con Uruguay, es un país que amamos todos nosotros y que tenemos una marca fuerte, por distintas circunstancias, afuera nos consideran muy bien, pero lo cierto es que somos muy chiquitos, hacemos poca fuerza. El futuro ministro de Turismo decía que era importante trabajar en un concepto regional de cómo venderse, por ejemplo, en China, ¿no? Es decir, bueno, traigamos a los chinos a recorrer el cono sur americano, ¿no se han hecho esfuerzos en esa dirección? Bueno, yo lo escuché y me pareció que todavía no había podido leer todo lo que nosotros le habíamos entregado, porque sí que hemos hecho muchos esfuerzos. En primer lugar, Uruguay como país ha abierto varios consulados, porque uno dice China, pero si alguien quiere sacar una visa en una ciudad de China, tiene que viajar no sé cuántos miles de kilómetros para ir a un consulado de Uruguay, hemos abierto consulados. Hace cuestión de dos meses vino la televisión china a hacer programas en el Uruguay invitados por el Ministerio de Turismo. Pero de la mano con otros países de la región, porque esos son esfuerzos uruguayos. Ahora voy a eso. Tercero, en estas horas tenemos un influencer que hicimos un acuerdo con Iberia para sostenerlos en forma conjunta desde el punto de vista económico, que ha tenido millones de... un influencer chino, es decir, se ha hecho mucha cosa con China, falta conectividad aérea para que todavía los podamos tener. Y es un tema que en la reunión de ministros del Mercosur, la promoción del Mercosur en los mercados lejanos es un tema que hace por lo menos tres años que tenemos Vietnam, India, China, lo tenemos... Está ahí, está trabajando. Sí, lo estamos trabajando. Lo estamos trabajando y me parece bien que sea un objetivo a continuar. Quiero ir a lo más cercano y volver un poco a la coyuntura actual y a la situación de los argentinos. Hablabas de las reuniones que tuvieron ustedes con autoridades del vecino país. También estuvo reunida la Cámara de Turismo que además consiguió que se instale una especie de mesa de diálogo para ver si puede haber alguna flexibilización de estas medidas más allá de lo que ustedes han hecho. Pero la Cámara manifestó el disgusto con sobre todo el gobierno y sobre todo declaraciones del presidente que dijo y a mí me daría cargo de conciencia pedirle algo para el turismo uruguayo en este momento con lo que están pasando los argentinos y la Cámara dijo no nos sentimos respaldados en un momento en que íbamos a intentar pedir algo a Argentina. ¿Cómo lo viste vos como ministra? ¿Cómo sentís esas críticas? Bueno, a ver, en mesa de diálogo hay un diálogo permanente con la Argentina. No se necesitó hacer este gesto. Nosotros mismos en pocos días nos vamos a reunir con el nuevo ministro de Turismo en España, en Fitur. Nosotros vamos a ir a despedirnos de la Organización Mundial del Turismo va a ir el nuevo ministro entrante de Uruguay también, nosotros lo vamos a presentar. Es decir, diálogo con la Argentina hubo en forma permanente. Sucedió lo que todos sabíamos que iba a suceder era muy difícil torcer una decisión que se tomaba no solo con el turismo sino que porque a Argentina se le fugan 5 mil millones de dólares por turismo al exterior y tenía que tomar alguna medida para que esos dólares se le quedaran. Vinculado al presidente yo he hablado mucho con el presidente sobre este tema lo conozco bien y sé de su respeto él tiene mucho respeto por las decisiones y ayer lo explicitaba tomadas además por el Parlamento argentino entonces le parecía que no debía inmiscuirse. En lo personal él sabe cuál es mi pensamiento yo hubiera planteado dejar afuera los países del Mercosur de esta medida por lo menos hacer el intento que los países del Mercosur no se fueran afectados ¿por qué? no solamente porque somos los países hermanos y porque estamos en el bloque regional sino que porque somos también sus principales clientes los brasileros son tremendos clientes de Buenos Aires los uruguayos también los uruguayos somos los uno clientes de Buenos Aires los paraguayos los chilenos por lo tanto hubiera habido motivos para que pudieran considerarlo tomar una medida más vistos lo que pasa que también no imagina a Brasil o a Uruguay hoy tomando una medida espejo porque es muy antipática con los ciudadanos bueno siempre es posible ya sé pero digo ustedes saben y me han escuchado más de una vez que yo no hubiera sido ni por un minuto ministra de turismo en un país donde le pusiera condiciones a los uruguayos para salir a donde quisieran no creo en esas medidas no creo en las medidas afectaría la libertad de los uruguayos y no creo en esas medidas y además sería muy malo el intendente Antía lo planteó y yo debatí con él porque creo que además sería malo para el trabajo de los uruguayos cuántas agencias de viaje cuántas otra parte de la cadena de valor del turismo tiene que ver con que los uruguayos salgan al exterior el turismo es de ida y vuelta y nosotros tenemos que seguir defendiendo eso siempre por lo menos para mí hay un problema casi filosófico también es decir el presidente es el presidente de los uruguayos está bien que respete las decisiones de la Argentina pero su principal por lo menos como lo veo yo obligación es proteger al Uruguay y a los uruguayos y al trabajo de los uruguayos y mucha gente usted más que nadie sabe vive del trabajo del turismo bueno es cierto pero sería muy reduccionista pensar que se defiende solo el trabajo del turismo en los uruguayos haciendo ese ejemplo el gobierno uruguayo presidido por Tabaré Vázquez ha hecho en la historia del turismo los esfuerzos más grandes la devolución del IVA el Tax Free la devolución del Imesi son casi 40 millones de dólares de renunciamiento fiscal por año es decir hay un esfuerzo muy grande y la cifra lo demuestran es decir nosotros pasamos de 1.800.000 turistas a más de 3 millones pasamos de 500 millones de dólares a 2.300 millones de ingresos este año van a ser un poco menos pero igual multiplicamos por 3 los ingresos miremos la globalidad y no nos queremos solamente con una anécdota o con un episodio que vuelvo a repetir yo hubiera aspirado a que el Mercosur hubiera quedado afuera de esta medida eso es una cosa y podría depender de la decisión política del gobierno argentino ahora también la medida viola normativa del Mercosur porque desde la Cámara de Turismo incluso se ha dicho eso y ahí vamos un paso más allá esta medida argentina va contra normas del Mercosur yo no lo tengo claro realmente estamos mirándolo también lo estamos mirando pero yo no lo tengo claro bien muchas gracias Lilian un gusto gracias que siga bien la temporada bueno ojalá por todos la ministra de Turismo y Deportes Lilian Quechichian Deportes